¡Sí! Sin pensarlo la besaba Tenía ojitos muy hermosos Delgadita de cintura Orgullosa y yo celoso Como que no le conviene Que yo sea tan amoroso Vanidoso, peligroso Protegido y poderoso No te amarraron las manos Me decía con su boquita Con vestos apasionados Se ponía coloradita Y como novia de rancho Me esperaba sentadita Si no dieron las horas Su mano dice no hay visita La misma luna alumbraba Mi camino y tu ventana Dormía currucadita Y abrazada de la almohada Quería que yo le entregara El calmante de sus asias No te vayas a asombrar Si te rozas con el arma De mi casa donde vive Por terra sería el buen tramo Y en mi mente con chambrosa Ya me estoy imaginando Tu me esperas y los perros De la cuadra están labrando Tus pretendientes ya saben Que la plebe tiene dueños No te asombres como vivo Mi vida será alterado Culiacán anda de fiesta Y de honor soy su invitado Si te quedas dormidita Deja la ventana abierta Entraré sin hacer ruido Para que no oiga mi suegra ¡Jajaja!